¿Qué tal gente? Estamos en un nuevo video Bueno, hoy voy a enseñarles a cómo usar el nuevo panorama de CSGO Bueno, como pueden ver, actualmente yo no lo tengo activado Vamos a entrar al juego primero Vamos a darle a jugar Para mostrarles que yo no lo tengo activado primero, obviamente Para que sepan que esto es real y no es fake Va a ser un video corto porque es una manera muy sencilla La verdad es que de usar el nuevo video, digo, el nuevo sistema que ha puesto Valve O Valve, como le digan Bueno, como pueden ver, este es el antiguo Vamos a cerrar el juego Y ahora vamos a ir a propiedades de Counter Y aquí en definir parámetros de lanzamiento Van a agregar guión panorama Nada más Así ustedes tengan varios comandos, no importa Ustedes solo agregan guión panorama Aceptar, cerrar Y ahora vamos a abrir de nuevo el Counter Strike Bueno, la verdad es que me gusta esta actualización Para que lo voy a negar, me gusta Como pueden ver, este es el nuevo panorama Ya está disponible para todos Quizá después lo pongan como Por defecto Pero por ahora supongo que lo hacen así Para seguir mandando actualizaciones Ya que todos los días se están mandando una actualización pequeña De 9 megas, 8 megas Así que bueno muchachos Eso es todo Espero que les guste este video Nos vemos en el siguiente video Chao, chao 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 Gracias.